... Mauricio Eves en este momento se encuentra junto a los marchistas, adelante por favor con la información. Buenas tardes, precisamente yo me encuentro a casi dos kilómetros de lo que es el municipio de Pailón, lugar donde está descansando la marcha que ha partido desde el municipio de San José de Chiquitos. Como podemos observar ya hay unos pequeños daños en lo que es los pies, ya son varios días de caminata, ellos tienen programado partir en horas de la madrugada de este sábado para llegar directamente a lo que es ya la ciudad del municipio de Pailón. Recordemos que también muy temprano yo estuve en el municipio de San Ramón, lugar donde se encuentra la otra marcha que partió desde el departamento del Beni, ellos se están preguntando en este municipio y también tienen programado salir en horas de la madrugada y también comentarles que se han unido comunarios de lo que es el municipio de San Ignacio y el objetivo es más que todo la defensa de su territorio y rechazo a lo que es los asentamientos que se están registrando en sus comunidades. Les voy a mostrar algo que se está pudiendo observar todos los días, la olla común, la famosa olla común que ellos se preparan gracias a la colaboración de las diferentes instituciones, autoridades, en este caso estamos con una comisión también de parlamentarios, de oposición que han llegado con una importante ayuda aquí a esta marcha. Ellos ya están preparando la hora del almuerzo, tienen programado salir en horas de la madrugada. Como le manifestaba, acaban de llegar otra comisión de parlamentarios de oposición, la vemos a la senadora Senta Rec, el diputado Richard Rivera. Bueno, son varios que han llegado con una importante ayuda aquí a lo que es el municipio de Pailón. Recordemos que ellos tienen, el objetivo es unir estas marchas para que lleguen hasta la ciudad de Santa Cruz. Ellos aparentemente estarían llegando el 24 de septiembre, pero por cuestiones de tiempo parece que no va a ser posible, pero ellos continúan con su marcha.